¿Ya lo podemos considerar como director? Pues, en mi opinión, sí, salvo que el Presidente de la República no esté de acuerdo con la propuesta que haga la directora de Conacyt, pero que eso se dará en una carta que se dará en los próximos días, pero para fines de la República, sí.